El fin de semana pasado se llevó a cabo el gran premio de Miami de la Fórmula 1 y aunque la carrera presentó momentos emocionantes como la pelea por el primer lugar entre Max Verstappen y Checo Pérez los reflectores fueron para la cantante colombiana Shakira y el piloto de Mercedes, Luis Hamilton después de asistir al Autódromo Internacional de Miami con sus hijos la cantante de 46 años fue a cenar con el multicampeón de la Fórmula 1 al restaurante Cipriani uno de los más exclusivos de la zona no obstante, lo que fue catalogada como la primera cita entre Shakira y Hamilton no sería la única vez que salieron las dos celebridades ya que el Daily Mail compartió imágenes de la cantante y el piloto en un yate el cual habría recogido a la ganadora de múltiples premios Grammy en el muelle de su mansión en Miami, su nuevo hogar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.